La leucemia linfática crónica es el subtipo más frecuente de leucemia, con una incidencia estimada de en torno a 8 casos por cada 100.000 habitantes y año. Esto para la población andaluza viene a representar en torno a 480 nuevos diagnósticos al año. El pronóstico y el tratamiento va a depender del estadio en el que se encuentre la enfermedad. De hecho para la mayor parte de los pacientes que en la actualidad se diagnostican en fases iniciales, lo que llamamos estadio A, no es necesario ningún tratamiento porque la mediana de supervivencia de estos pacientes es similar a la de la población general sana para su misma edad. Y un porcentaje muy importante de estos pacientes, en torno a un tercio hasta casi la mitad, no va a precisar nunca ningún tratamiento. Para aquellos pacientes que se diagnostican en estadios más avanzados o que evolucionan a lo largo de los años, es decir, pacientes con estadios B o C, hay opciones de tratamiento muy eficaces. En los últimos años se han desarrollado algunos nuevos fármacos que han sido disruptivos en el manejo de estos pacientes y que han modificado drásticamente para mejor el pronóstico de estos enfermos. De manera que pacientes que antes considerábamos de mal pronóstico porque tenían unas expectativas de supervivencia media en torno a los 3 a 5 años, en la actualidad con estos fármacos no se ha alcanzado la mediana de supervivencia en los estudios disponibles y en torno al 75% de ellos se encuentran vivos, la mayor parte de ellos libres de enfermedad a los 5 años de iniciado el tratamiento.